bienvenidos al sur taller literario mi nombre es alejandro y hoy vamos a hacer un breve vídeo espero que me quede breve para aprender a usar el word porque hay mucha gente que no lo sabe usar de hecho hace poco preguntaban sobre el tema y ese comentario si mal no recuerdo tuvo varios likes y también lo noto en gente que me trae sus textos al taller y hasta a veces se me complica las corrección tengo que perder tiempo en darle formato en solucionar algunas cosas extrañas que quedan y bueno es una herramienta indispensable y que nos da también muchas ventajas no es solamente como diría marcelo de marco una máquina de escribir con pantalla es mucho más sofisticado el word de todos modos acá no vamos a hacer un curso hiper intensivo porque no es a lo que me dedico en mi canal y soy la persona indicada para hacerlo pero si algunas cosas que específicamente para escribir literatura y no sólo literatura pero en este caso para escribir literatura nos van a ser muy útiles y les van a cambiar la vida se los prometo me siento un gurú no pero realmente es importante es la herramienta que utilizamos aunque uno pueda decir bueno es algo extra literario sino porque nos ayudan en el día a día bueno acá tenemos ante la ley texto de frank kafka lo copié y lo pegué podría haber elegido cualquier otro cómo podemos empezar a trabajar esto bueno apretamos acá como estamos viendo no tiene un formato muy elegante control más e aprieto la tecla control la dejo apretada y aprieto la letra e me selecciona todo el texto es un atajo de teclado también puedo poner seleccionar todo ahí en el menú pero control más es más como control más es más fácil después hago clic derecho del mouse arriba de cualquier parte del texto y me aparece este menú como yo seleccione todo los cambios que haga acá en el menú párrafo que vamos a entrar ahora van a afectar a todo el texto entonces pongo párrafo pongo alineación justificada después vamos a ver que cada cosa de estas esto de sangría lo dejo así pongo especial la sangría especial primera línea esto es a gusto aparece por default en 1.25 yo lo suelo bajar un poco pero es a gusto del consumidor digamos interlineado sencillo ahora también les voy a comentar por qué y hago clic acá hasta que de marcado así con un una tilde acá tengo el título del texto si quiero puedo ponerlo en negrita control más n otro atajo útil me lo pone en negrita van acá el nombre del autor lo voy a borrar porque no suele aparecer ahí se puede poner centrado con estos botones tienen alinear a la izquierda alinear a la derecha centrar y justificar estos son los mismos que aparecían en el menú anterior sólo que estos son atajos porque como suelen ser muy usados estos recursos se ponen acá para que estén a mano qué quiere decir justificar quiere decir que esto quede parejo acá esto este es el aspecto del libro del que habla en los comentarios o parte del aspecto del libro miren la diferencia si yo lo tengo a la izquierda queda desparejo esto digamos en cambio si lo justifico parejito la sangría es importante esto que está acá cada vez que empieza un párrafo hay un espacio eso es la sangría aparte de que queda mucho mejor estéticamente la sangría sirve porque si yo le sacara la sangría vamos a ponerlo vamos a sacarle la sangría si yo le saco la sangría y por pongamos que este párrafo terminará acá a ver venenis la gata se me está metiendo si este párrafo terminará acá cómo sé yo que empiece un nuevo párrafo imagínense que esto yo puse cualquier cosa imagínense que son palabras reales como sé que empieza un nuevo párrafo si no tengo la sangría no tengo manera para eso es útil la sangría acá lo que bueno yo escribí todo esto quiero ya no me sirve porque lo escribí para mostrárselos ustedes entonces como no me sirve puedo usar el comando deshacer que está acá arriba deshacer escritura en este caso deshacer hasta que lo que hace deshacer es ir un paso atrás lo que yo hice lo deshace si borré algo pongo deshacer y ese algo que borré aparece nuevamente un atajo es control maceta para hacerlo y si quiero rehacer porque me pasé con la tecla deshacer y deshice más de lo que quería parece un trabalenguas esto voy acá a rehacer que ese también debe tener un comando un atajo de teclado pero la verdad no me lo sé porque no lo uso tanto pero bueno eso es muy útil sobre todo los estudiantes universitarios o del colegio creo que saben que el deshacer salva la vida yo creo que no se podría usar el word si no existiese la tecla deshacer o tardiéramos cinco horas más en hacer todo porque estaríamos ahí pendientes entonces bueno espero que se haya entendido vamos de nuevo párrafo primera línea 125 y esto de no agregar espacio entre los párrafos del mismo estilo es para que eso para que no nos deje un espacio así entre párrafos no que no no está bueno sobre todo igual tengan en cuenta hay el interlineado perdón antes estaban interlineado doble ahora están interlineado simple porque considero que es más útil el interlineado simple cuando hacemos los espacios activos que todavía no hice ningún vídeo al respecto pero un espacio activo suele usarse por ejemplo en una novela o en cuentos también si yo quiero cambiar punto de vista del personaje o algo así o pasa el tiempo o hago una elipsis es decir hay algo que no narro uso un espacio activo que vendría a ser lo que en cine significaría cambiar de escena pongamos más o menos de hecho muchas veces ustedes lo habrán visto sobre todo en viejas ediciones aunque se sigue usando no tanto pero así con asteriscos se solía usar más en otra época ahora me parece no está tan de moda hacerlo pero antes se ponían asteriscos también otra cosa muy útil es que si yo pongamos que esto fuera una novela y tengo capítulo 1 y este es el capítulo 2 lo pongo negrita ¿qué pasa? cuando yo escribo una novela la divido en capítulos y supongamos que esto lo quiero poner en que empiece en la segunda página entonces podría ir así con el enter bajando pero el problema es que si yo bajo con el enter y quiero que me quede acá que me empiece justo acá el capítulo 2 bueno pero si yo después agrego algo en el capítulo 1 me baja todo el texto me va a quedar desparejo que además en una novela uno suele cualquier escritor responsable digamos corrige, agrega cosas, saca cosas entonces ¿qué puedo hacer acá? salto de página y me va a correr directamente acá porque yo tenía el cursor acá me corre todo para la otra página pero lo interesante es que no me va a correr no me va a bajar esto salvo que bueno que yo ya me pase de página ahí me lo corre pero me lo corre directamente a la otra página es decir, ese capítulo 2 o el capítulo que fuera siempre me va a quedar al principio de una página esto es muy útil yo durante mucho tiempo no lo usé y es extremadamente útil para dividir en capítulos sobre todo o en ese, en actos si es una obra de teatro cuando yo necesito que un bloque de texto me quede fijo en un lugar uso el salto de página ahora voy a darle al deshacer miren que práctico que es para sacarme de encima todo esto que puse como ejemplo bueno acá directamente lo puedo seleccionar todo y aprieto, suprimir y lo borro el salto de página me quedó esos saltos de página son muy prácticos para todo lo que sea la división en capítulos acuérdense del, tengo un video muy cortito explicando la manera más útil hay también atajos como al 0151 para la raya de diálogo no usar estas rayas horribles que de hecho yo lo copié de internet y está con estos guiones en realidad con estos guiones porque no son rayas ese guión corto sería este signo que no es el que corresponde para el diálogo y queda horrible así que también tienen ese video para saber cómo hacer el guión largo o mejor dicho la raya de diálogo en Word esto es lo básico por supuesto después Word tiene muchas herramientas muy útiles por ejemplo control más B de buscar yo puedo buscar una palabra puedo buscar la palabra guardia guardia no, guardia esto bueno en este cuento breve puede no parecer muy útil que digamos pero imagínense en una novela si yo soy Flavert que en su momento se equivocó en el color de ojos de Madame Bovary o mejor dicho primero puso que tenía los ojos de un color y después 50 páginas después por decir algo le puso otro color a los ojos le cambió el color de ojos claro estaba en el siglo XIX no tenía Word Flavert y eso que era un escritor obsesionado por la corrección pero se le escapó se le chispoteó como pasa a todo el mundo hoy tenemos la ventaja de que podemos control más B buscar ojos y Flavert hubiese buscado ojos, ojos, ojos cuando aprieto Enter me va al siguiente lo que pasa acá bueno hay un solo resultado pero si yo pongo ley bueno puedo ir incluso con el mouse yendo de resultado a un resultado una función muy útil y muy interesante es la función buscar y reemplazar acá tengo buscar pero acá tengo reemplazar si aprieto reemplazar directamente me dice me pone algo para buscar y reemplazarlo con otra cosa supongamos que la palabra ley se escribiese con i latina que yo la escribí mal o bueno que Kafka la escribió mal o el traductor la tradujo mal supongamos que la palabra ley fuera con i latina y no con y entonces yo quiero digo uy me equivoqué escribí mal la palabra ley en una novela de 80.000 palabras la usé 900 veces porque la novela se llama la ley de no sé qué que que trabajo insoportable incluso con la herramienta buscar tener que buscar cada una cambiarla bueno acá directamente yo puedo poner reemplazar todos o podría poner reemplazar si quiero reemplazar uno solo y bueno acá me obviamente esto es un horror pero lo usamos como ejemplo me reemplazó la palabra ley ahora si yo lo quiero poner bien de nuevo lo quiero poner como debe ser busco ley y reemplazo con ley es más que útil esta herramienta así que bueno obviamente hay muchísimas cosas más pero para el que no tiene la menor idea con el tema de word creo que es bastante útil esto es lo básico lo fundamental insisto lo que hice yo cuando vayan a usar el word miren el video y porque no se lo van a acordar todo obviamente y configuren todo la sangría que esté justificado y demás cuando recién van a empezar a trabajar interlineado si les gusta escribir con interlineado doble o 1.5 bueno pueden escribir así después le cambian interlineado muchas veces va a pasar como decía que para concursos o convocatorias editoriales se les pide el formato presten atención a eso porque un montón de textos de concurso y convocatorias son desechados simplemente por no atenerse a las bases en cuanto al formato bueno eso nada más espero que les haya sido útil el video muchos de ustedes seguramente esto ya lo saben y les parece una obviedad pero hay mucha gente que lo desconoce y el word es un programa que aunque a veces nos moleste con algo nos haga renegar es muy útil la verdad así que espero que este video les haya sido útil a ustedes ya saben si no están suscritos suscríbanse pongan like pongan dislike compartan el video que me sirve muchísimo si quieren tomar taller conmigo tienen el mail aparece acá al final de este video y de todos los videos o si no tienen el facebook en la descripción y en la cabecera del canal y también por ahí tienen el instagram así que se comunican conmigo y me dicen mi nombre es Alejandro esto es el sur taller literario y nos vemos la próxima